¡I am this! ¿Estamos? Me parece un chimpancé Me parece un Juan ¿Estás grabando ya? Nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma en tu voz Con la corriente del río Manto de cielo sobre el tendal Deje tu nombre y el mío Campo de colores se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Mi cuerpo calma mi dolor Y se dibuja el camino Manto de cielo sobre el tendal Deje tu nombre y el mío Hoy se respira viento sur Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Campo de colores se cubre en tu luz Campo de colores se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Riega los suelos del sur Riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Hora Riega los suelos del sur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!